Interior está muy preocupado con los ciberataques durante la campaña de la Declaración de la Renta de este año. Fernando Grande Marlaska pretende blindar la seguridad de todas las páginas oficiales del Estado ante los posibles ciberataques, ya que desde la CNI han alertado de que los ciberataques rusos son inminentes. La campaña de la Declaración de la Renta está a la vuelta de la esquina y en el año, solamente en el año 2018 al 2019, este tipo de delitos aumentaron un 36%. Ante estos datos, Marlaska pretende tomar medidas y blindar la seguridad de todas las administraciones públicas.